El director distrital de educación, el magíster Mario Paz, se refirió a la mañana de hoy a las vacaciones que se darán por Navidad y fin de año a los estudiantes y personal docente, las mismas que estarían comprendidas en unos 10 días. El último día laborable es el día 20 de este mes de diciembre, luego de ahí retornan el día 2 de enero, es decir, van a tener un periodo más o menos de 11 días de vacaciones. Eso es lo que está dispuesto por el ministro y la coordenadora nacional. Este periodo vacacional por Navidad y fin de año es un periodo que se lo va a descontar en el caso de los docentes del mes que tienen cada año. En el caso de los estudiantes se compensaría estos seis días porque son seis días hábiles de trabajo que se van a compensar a la final del año lectivo. El director distrital Zamora Yacuambi se refirió a la campaña de la no utilización de camaretas, la misma que está basada en capacitaciones a estudiantes. Uno de los aspectos fundamentales que tiene el sector educativo es velar por la seguridad y la integridad de los estudiantes. Y esta campaña de la no utilización de camaretas es muy pertinente. En este mes, en diciembre, las criaturas pues por su inocencia siempre suelen jugar con este tipo de aparatos que al final termina ocasionando graves daños. Por lo tanto, hay que felicitarle al cuerpo de bomberos, a la policía comunitaria que han tenido el acierto de emprender en esta campaña y de nuestro lado tienen todo el respaldo y el apoyo. Mario Paz indicó que la dirección de educación no está en competencia de poner las autoridades correspondientes en la unidad educativa San Francisco, sino la persona encargada como lo es Monseñor Walter Eras. El responsable o el representante legal del plantel, Monseñor Walter Eras, ha procedido a encargar temporalmente esas funciones. Eso de acuerdo al reglamento y a la ley le corresponde a él por ser planteles fiscos comisionales. Sin embargo, yo conozco que él está haciendo ya algunos trámites para proceder a poner ahí a las personas ya en forma definitiva. Esa al menos ha sido nuestra sugerencia desde este distrito, que seleccionen a las mejores personas. Quienes deben estar en los cargos directivos son las mejores personas. Para el informativo Visión, reportó Yanela Godoy.